Cuando se trasladaba a bordo de su moto lineal por las calles de Guaral, fue capturado el día de ayer Luis Eric Morales Amasi fue. Sobre él pesaba una orden de requisitoria por el juzgado de investigación preparatoria de Guaral desde hace dos meses por los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y otros. Según fuentes policiales, él es hijo del presunto líder de la organización delictiva Los Monos de Quepepampa, Luis Héctor Morales Arguedas, alias Mono, recluido en el penal de Carquín. Ahora, luego de su captura, fue puesto a orden del Poder Judicial para que ordene su internamiento en el penal de Guachó. Al día de ayer, personal de la comisaría de Guaral, en horas de la tarde, específicamente a las 18 horas, intervinieron efectivamente a la persona de Luis Eric Morales Amasifuén, de 18 años de edad, el mismo que se encontraba conduciendo una moto lineal de marca Yamaha, sin la documentación formal ni la placa de rodaje. Esta persona se encontraba en actitud sospechosa, fue conducido a las instalaciones de la comisaría de Guaral, donde al verificar la requisitoria correspondiente, dio positivo. Esta persona se encuentra ya próxima a ser puesto de posición del Poder Judicial solicitante. ¿Él está dentro de lo solicitado por el Poder Judicial después de que revocaron la sentencia a Guaral? No, quiero especificar que él no está dentro de los 27 solicitantes que se capturó. Él es una persona que se le ha implicado en esta organización y que hay un oficio específicamente de su participación en esta organización criminal. ¿Está con requisitoria aparte de...? Efectivamente, él está con una requisitoria por jugado de investigación preparatoria de Guaral. ¿Tiene familiaridad con alguno de los...? ¿Tiene alguna familiaridad con alguno de los que están...? Sí, sí, él es establecido, el parentesco, él es hijo del cabecilla de esta organización. ¿Quién es el cabecilla? Héctor Morales Arguedas. Ahora, ¿el delito por el que se ha requisitoriado cuál es...? El delito específico es asociación ilícita para delinquir. Asociación ilícita para delinquir. ¿En estos momentos dónde se encuentra? Se encuentra detenido y ya está puesto a disposición del juzgado correspondiente. ¿De cuánto estaba solicitado en un comandante? Ya tenía dos meses que estaba con requisitoria. La policía ha dado un... Creo que un golpe certero porque es un elemento negativo para la sociedad de Guaral. Ojalá que quede un buen recaudo por unos buenos años. ¿Por ahí puso resistencia de repente al momento de su intervención? Sí, de todas maneras puso alguna resistencia, pero fue reducido y siempre manteniendo los derechos humanos se le ha capturado y está en buen recaudo.